Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer que me hayáis invitado a compartir este día con todos vosotros. Estamos emitiendo esto que pretende ser un programa de televisión, emitiendolo por Internet y a todo el mundo. Y aquí me tenéis presentándolo, aunque debo reconocer que cuando me lo propusieron estuve a punto de decir que no. Y os lo voy a explicar. El otro día cuando vi la entrevista de Mariano Rajoy en la 1, me quedé muy impresionado cuando le oí decir sobre el tema del rescate. No tenga ninguna duda de que si es bueno para España lo pediré y si no es bueno para España no lo pediré. Y entonces, pues que estuve a un tris de irme al Partido Popular y Militar, porque eso es tener un presidente con ideas claras. O sea, si es bueno lo pido y si es malo no lo pido. Y ya está, hombre, que se dejen de tonterías. Está muy bien, está muy bien. Bueno, perdone que le interrumpa, pero como expresidente del Gobierno, debo decir que lo que ha dicho el señor Rajoy, yo ya lo practicaba. Por ejemplo, el plan E. Yo pregunté a unos cuantos y me decían, bueno, ¿qué te parece el plan E? Bueno, y como les pareció bueno, pues lo hicimos, claro. Y es que eso está muy bien. La verdad es que son palabras tranquilizadoras. El problema es que no tengo yo tan claro que tengan los criterios para saber si es bueno o malo. Pero, en fin, eso ya es una duda particular. Y por eso, al final no me hice del PP y me vine aquí. Estamos celebrando cinco años. Cinco años de existencia de UPyD y sin querer molestar a nadie. Yo creo que aquí juego, en fin, en desventaja, pero debo decir que os habéis quedado parados en una etapa por la que pasan los niños. Es decir, sois muy jóvenes, pero es que os habéis quedado ahí, pum, parados. Y me refiero a una etapa muy concreta y una etapa que, además, es muy agotadora para los padres. Y es esa en la que se preguntan constantemente por qué. Esa es una constante de este partido, la de cuestionar las cosas que los demás partidos dan por hechas e inamovibles. Y así nos va, claro, en el país, porque a ellos les parece todo mal, todo, esto tiene que ser así, pues así se queda. Normalmente, cuando un niño pregunta ¿y por qué? 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 ¿Ves? Ya está llorando. Le habrán contado la situación de España, pobrecillo. Bueno, pues decía que cuando el niño pregunta ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Y en el vigésimo quinto ¿por qué estás agotado? Al final acabas diciendo ¡porque sí! Y tienes la sensación de que en el fondo la pregunta del niño tenía sentido y que tú no encuentras ninguna respuesta razonable. Y esos partidos viejos son incluso más tajantes. Ellos dicen ¡porque sí! a la primera. Y se acabó. Bueno, a pesar de ello, yo estoy seguro de que muchos miembros de los partidos viejos estarán ahora por internet intentando localizar este programa y verlo. ¿no? Porque con papel y rapiz irán anotando algunas de las ideas que aquí se dicen. Ya sabéis que este es un proceso habitual. UPyD propone algo. O sea, ¡ala! Demagogos. ¿no? Claro, a la realidad le llaman demagogia ahora ¿no? Pues que no la consientan que sea de esta forma. Pero en fin, demagogos. Es que siempre estáis igual ¿no? Votan en contra. Y al cabo de unos meses dicen ¡oiga, que se me ha ocurrido una cosa! ¡Miren! ¡Qué buena idea he tenido! Y la hacen pasar como de ellos ¿no? El proceso, debo decir, que no estaría mal si al final hicieran algo. El problema es que al final todo se queda en palabras y todas esas cosas que acaban diciendo, que ya dijisteis vosotros en algún momento anterior, pues se quedan ahí ¿no? Siempre van a remolque, siempre van a regañadientes y estamos perdiendo un tiempo precioso en un momento de nuestra historia en la que lo que no hay es tiempo precisamente para perder. Yo la verdad es que os animo a todos los que estáis aquí a que no perdáis esa inquietud y esa curiosidad de los niños. A que sigáis preguntando ¿por qué? Como hace Mourinho ¿no? ¿Más por qué? ¿Es porque lleva UNICEF? ¿Es por otra cosa? Pues esa pregunta hay que seguir haciéndola. ¿Por qué? ¿Por qué las cosas han de ser así y no de otra manera? Porque hay muchas maneras mejores además de organizar esta sociedad. Y sobre todo que lleguemos a un fondo de acuerdo sobre qué sociedad queremos ser. Aquí nadie nos cuenta hacia dónde vamos. Aquí parece que recortamos por aquí, recortamos por allá. Dice, ¿pero sabe usted dónde queremos ir? Bueno, es que hay que recortar ya, ¿pero sabe usted dónde queremos ir? Bueno, es que hay que recortar. Y digo, ¿usted dónde quiere ir? ¿A Francia? Pues no, coja el ave a Sevilla, coja la Barcelona que se acercará más. Pero si hemos cogido el ave. No, pero es que hay que saber a dónde uno va. Así que preguntad por qué. Porque necesitamos un futuro distinto y con el que estemos todos seriamente comprometidos. Y eso nos preocupa especialmente a los que tenemos hijos. En esa edad, yo tengo uno de dos años y ayer por la noche me preguntó el primer por qué. Yo ya estoy asustado porque sé que esto va a empezar. Igual lo afiliamos. Bueno, pues si os parece. Vamos a empezar ya con nuestro primer bloque de este programa de televisión, que es la tertulia. No os asustéis, no os asustéis. No va a ser una tertulia al uso en la que todo el mundo opina de cualquier cosa, nos escuchan y repiten siempre lo mismo. Intentaremos que sea distinto. ¿Hemos hecho una tertulia? ¿Por qué? Pues porque como nunca os invitan a ninguna tertulia, a ninguna televisión, pues la montamos nosotros, ¿no? Así que voy a pedir que me acompañen. Algunos están un poco nerviosos. Oh, esto que me habéis hecho. No os preocupéis. Vosotros tranquilos. Esto lo vamos a hacer con tranquilidad. Vamos a charlar amigablemente. Invito ya a Carlos Martínez Gorriarán, María de los Ángeles Bartolomé, Nacho Alejo, Llanos de Brián y Luciana de Miguel. Bueno, a Carlos yo creo que no merece la pena presentarlo. Porque si alguno de vosotros no lo conoce, os lo tenéis que hacer mirar. María de los Ángeles Bartolomé, alcaldesa de Hernán Sancho, en Ávila. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Está también Nacho Alejo, que forma parte del Consejo Territorial de Andalucía. Bienvenido. Llanos Cebrián, del Consejo Territorial de Castilla-La Mancha. Bienvenida. Y Luciana de Miguel, que fue candidata al Ayuntamiento de Segovia. Bienvenida. Yo voy a plantear preguntas y vosotros vais tomando la palabra como os apetezca. Si veo que uno se calla todo el rato, ya le preguntaré. Que a algunos igual se quieren escapar. Lo primero que yo quería plantearos es, con la que está cayendo, con la imagen que nuestra sociedad tiene de nuestros políticos. Luego, sobre eso, querré hacer alguna reflexión también. Pero, con la imagen que tenemos de nuestros políticos, con lo mal que hablamos de ellos, ¿por qué un determinado día decís, pues mira, yo quiero colaborar con un partido político? ¿Me podéis explicar qué es lo que os movió a dar ese primer paso, a acercaros a la actividad política? ¿Por dónde empezamos? Ya nos, venga, rompemos el fuego. Porque ella estaba muy nerviosa, decía, yo no sé. Pues así rompemos y ya te liberas de los nervios. No sé si sabía yo que me iba a inaugurar yo. Bueno, pues yo siempre me ha gustado la política, he sido una persona muy activa, he tenido muchas inquietudes, me han inculcado mi familia también. Lo que pasa es que nunca había encontrado un partido que se acercara a mi pensamiento político. Y entonces, cuando surgió UPyD, comencé a seguirlo. Y, bueno, a principios de 2009 me afilié, básicamente porque pensaba que no podía estar, diversos cruzados en mi casa ante las desigualdades y la corrupción y todo lo que estaba pasando. Esa es una actitud muy española, ¿no? La de, desgraciados, es que no sabéis lo que hacéis, pero yo no hago nada, ¿no? ¿Esa impresión la compartíais vosotros también? Por supuesto. Nosotros en el pueblo, como sabéis, somos poquitos. Poquitos sois 200 o así, ¿no? 200, efectivamente. O sea, aquí caben dos Hernán Sancho y Pico. Se me escapa de las manos ya esto. Me siento desubicada casi. ¿Qué pinto yo aquí? Entonces, hablando en los bares, con la gente tenemos mucha confianza, charlamos e intercambiamos impresiones de lo que veíamos. Y eso estaba muy estancado. El pueblo estaba paralizado del todo. Y siempre decíamos lo mismo. ¿Qué hacemos? ¿Por qué no hacemos algo? Venga, ya no vamos a animar y nadie hacemos nada. Y ya una vez dijimos, vamos a tomar la rienda en el asunto, vamos a empujar, vamos a tirar del carro, vamos a empoternos y hacer algo por el pueblo. Hablamos un grupito de mujeres, sobre todo, que somos cuatro. El hombre se nos ha ido, por cierto, nos ha abandonado, le hemos aburrido. No, ha tenido problemas personales y al final ha tenido que dejar la concejalía y estamos tirando del carro hace tiempo las cuatro mujeres. Y decidimos embarcarnos en esto. Miramos por ahí a ver qué es lo que veíamos en el panorama político y no nos gustaba absolutamente de lo que estábamos tocando nada. Y lo más afín fue UPE y DEI. Nos acercamos por Ávila, estoy hablando con los del partido de Ávila de allí y, bueno, pues éramos totalmente afines con lo que pensábamos con el programa que llevaba Rosa Díez y demás. y nos tiramos a la piscina. Y aquí estamos, ahogás. Ahogás. Nacho, en tu caso, ¿qué es lo que te movió? ¿Algo parecido, una sensación similar a tus compañeros? Bueno, supongo que todos los que estamos aquí nos han unido algo parecido. Yo no me resignaba a que la política sea lo que estamos viviendo en este país desde hace 30 años. No puede ser que no se puedan hacer las cosas bien. No puede ser que no se puedan hacer... Política con sentido común. Y por eso que hemos visto en el vídeo de mi hermano José Melero, que está ahí. Porque eso es la política, eso tiene que ser la política y no lo que llevamos sufriendo aquí durante muchos, muchos años. Sí, y lo que nos queda, me temo. Y por ellos que nos han enganchado aquí, claro. Por eso te ha enganchado. Y por Martín, que llevo ya tres campañas con él, ¿no? Bueno, entre primarias y... Y lo que os queda. Y lo que nos queda. Y lo que nos queda. ¿En tu caso? Pues yo... La verdad es que a mí la política en general no me había interesado nunca. Vamos a girar un poquito el micro porque yo te digo muy bien, pero... ¡Ay, perfecto! No me paso como a Llanos. Yo no... He vivido siempre muy centrada en mi profesión porque me gusta y la disfruto y quería seguir estudiando en ese sentido. Pero también es verdad que la situación era tan grave que a mí personalmente no me quedó más remedio que afrontar el desengaño. O sea, había solamente en realidad dos partidos y ya habían sido muchas veces de promesas que no se cumplen, de cosas muy graves porque es que han pasado tantas que, bueno, no es una cuestión de enumerarlas. Y luego esta actitud que comentabas de cómo somos los españoles porque es verdad que esa parte la tenemos. Aquí todo el mundo te ofrece soluciones pero cuando dices no, no, ven y las discutimos y las proponemos y las ponemos... Nadie se anima. Pero a mí me parecía que cuando había habido un grupo de personas que son los que iniciaron el partido y habían sido mucho más ágiles que por lo menos yo, ¿no? Que me había dedicado a otras cosas y le ponen el nombre a las cosas y las dicen y dices, pues es verdad, verbalizan un pensamiento que yo misma tengo. Yo creo que ese proyecto hay que apoyarlo y aunque tengamos una gente que nos representa y que es muy brillante, la fuerza la tiene que dar el movimiento de todos nosotros. Pero si no eres capaz de ser coherente con este pensamiento, entonces yo pensaba que no había esperanza, ¿sabes? Debo decir que esto es como lo ha explicado ella, pero la realidad es que ella es médico forense y lo que quería era evitarse el trabajo de tener que hacerle la autopsia al Estado. Pero bueno. Y atención porque creo que estamos también ante un hito, es decir, llevamos bastante tiempo hablando y tú todavía no has tomado la palabra. Ten en cuenta que a mí los actores de UPyD casi nunca me dejan hablar. O sea, en realidad me presenté a diputados A lo mejor después de este tampoco. Cuéntanos, esta es la impresión que tienes tú, ¿no? De que si estamos todos los que estamos aquí debe ser un poco por este sentimiento compartido, ¿no? Sí, no, está claro. Ya sabes que cuando nosotros pensamos en si se podía o no crear un partido político, antes hicimos una cosa que creo que es bastante sensata, que es preguntar a la gente. Entonces, creamos una plataforma a través de Internet, se llamaba Plataforma Pro, la pusimos en Internet, evidentemente, y en muy poco tiempo se apuntó mucha gente por toda España. Esto nos parecía que era el test esencial. Teníamos la decisión de que si no había esa base para hacer un partido realmente nacional, no merecía la pena hacerlo. Es decir, que hacer un partido de vascos y para vascos pues era una tontería, era algo que no... Porque el problema realmente no era local ni lo sigue siendo. Creo que ahora todo el mundo está de acuerdo con estas cosas que decíamos y que entonces muchos no comprendían, ¿no? Entonces, había que hacer un partido y solo se podía hacer, sí. Había gente de toda España y de todo tipo y con además cierta apertura ideológica, eso es la transversalidad, para hacerlo. Si no, no iríamos a ninguna parte. Bueno, hemos hablado por qué nos hemos metido en política y algo habéis apuntado, pero explícadme más en detalle y por qué UPyD, ¿no? Porque, hombre, yo me pongo la tesitura de decir, bueno, yo quiero cambiar las cosas y tal, pero por qué no me apunto a los partidos tradicionales, ¿no? Que tienen una estructura de poder y que normalmente son los que toman las decisiones. Pues si me meto ahí... Hombre, lo más probable es que no tengáis mucha carrera porque ahí están ya los profesionales desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero si me meto ahí y puedo hacer algo, pues mejor que en UPyD. Esto nacía... Pues, hombre, podíamos tener mucha fe, pero igual que el proyecto va creciendo, podía haber quedado ahí languideciendo durante tiempo. ¿Por qué UPyD entonces? ¿Por qué? ¿Qué partido lleva las propuestas que lleva UPyD? Si es que estábamos esperando a que llegaran. Nada más. Ahora, pero de esas propuestas, dime algo, quédate con algo, algo que dijera, ¡joe, ya era hora! Yo estaba muy enfadada con la corrupción en España. Con la corrupción. ¿Hay corrupción en España? Muchísima. No se nota, pero sin dagas está ahí. Ya. Y, pues, ese es uno de los motivos. Ahora tengo muchísimos, pero en su día, pues, hombre, por supuesto, la lucha contra la desigualdad, que el voto valga lo mismo, lo que llevamos nosotros. Bueno, eso todavía no vale. Pero a mí, pues, sobre todo la lucha contra la corrupción, porque es que los políticos deberían dar ejemplo y no lo están dando. Cuando dice uno, ser político es un chollo, pues no, no debería ser así. Otra vez, una cosa es lo que dicen y otra es la verdad, ¿no? Es decir, en el caso de Llanos, ella ha estudiado criminología y entonces lo que quería es acercarse a la política porque lo que están haciendo algunos políticos con este país es un crimen, ¿no? Y entonces quería estudiarlo de cerca, pero bueno. No os vale lo que has dicho. Precisamente, uno de esos crímenes, ¿verdad? Es esa corrupción. A vosotros, ¿qué fue la primera bandera de enganche? ¿Cuál podríais decir? ¿Fue la corrupción? ¿Fue la actitud del partido? ¿Fue entre otras cosas? En el vuelo aún se nota más cercano, aún. Y se palpa la realidad. No es que no esté escondida. Se ve quién se lleva el prao, se ve quién se lleva el tú a tú, el amiguismo. Claro, lo conocéis todos. Es lo que se mueve. Entonces, había que cortarlo de raíz. Había que hacer algo, había que dejar de tener esos derechos siempre los mismos. Había que tomar cartas en el asunto y veíamos que no era nadie capaz de hacerlo y dijimos que ya está bien. Y nos plantamos y intentamos intentar cortarlo de raíz. Es decir, vosotros lo que en el fondo estabais luchando era contra ese status quo, ¿no? que había y por qué tenían que ser las cosas así y dijiste, vamos a cambiarlo. Efectivamente. Vamos a cambiarlo. Hemos sido más prácticas y se ve la realidad en un sitio tan pequeño más de tú a tú. Perfecto. Es más factible, más real. Claro. O sea, que aquí la propuesta electoral es que no sé cuantitos que lleva 20 años con las mismas prebendas, hombre, que deje paso a otro, ¿no? Efectivamente. Así es. ¿Qué me contáis vosotros? Mira, yo creo que lo hemos repetido todo miles de veces, pero a mí lo que me ha ayudado aquí es el sentido común. Yo nunca había visto el sentido común en la política. Lo había escuchado, pero no lo había visto. Ya. Y yo, por ejemplo, mira, llevo las redes sociales, ¿no? Y yo sería incapaz de estar en un partido donde yo no pueda contestar a todo, explicarlo todo y no esconder nada. Aquí se puede hacer sin ningún tipo de problema. Y eso es una ventaja. Bueno, una ventaja no. Es que no sería de otra manera. No podría ser de ninguna manera. No podría ser de otra forma. Y en tu caso, ese es el... Es que para mí no es solamente un elemento. para mí es un discurso que me tocó porque era muy acorde a como yo pensaba. Pero eso no es suficiente, realmente. El convencimiento viene con el tiempo. Cuando ves que hay un trabajo detrás, que hubo un diagnóstico certero de cuál era la situación, una propuesta constructiva para que esa situación... para que no se cumplieran los pronósticos y gente que después ha sido capaz cuando ha podido demostrarlo de cumplir con la palabra dada. Para mí esa es la clave, ¿no? El trabajo y el cumplir con lo que dijiste. Y después de cinco años, y yo no llevo tanto en el partido, pero estoy absolutamente convencida de que era el partido porque UPyD es verdad. Realmente fueron todos esos factores juntos y el convencimiento de que estoy donde tengo que estar. Ahora vamos a otra actitud muy española, ¿no? Hablando de corrupción, por ejemplo, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, es que en UPyD no hay casos de corrupción. Y entonces dicen, ya, pero porque todavía no habéis gobernado. Sí. ¿No? Que esa es otra actitud muy habitual. Que es presuponer que cualquiera, obviamente, en cuanto tenga la menor capacidad de decisión, pues va a meter la mano en la caja o va a beneficiar... Frente a eso, ¿cuál es el discurso? Bueno, es decir, que ellos creen que es contagioso. Sí. Hombre, algo contagioso debe ser. La semana pasada, esta que ha sido tan animada, mejor dicho, en el Congreso, estábamos en medio de la cosa, le dio Irene y le soltó allá una bronca monumental magníficamente echada a los socialistas y a los del PP y le dijo, cuando habló de la corrupción, le dijo a una socialista, ya verás cuando te toque a ti. O sea, ¿qué es lo que? Y lo dijo con sentimiento, es como la grite, que se te contagia. Qué cruel eres. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Como el que ha tenido alguien de enfremo en la familia y tú dices, pero ¿cómo ha hecho usted eso? Sí, sí, hombre. Pero, evidentemente, las cosas pueden ser o no pueden ser en función de los comportamientos humanos. Entonces, al final, lo que yo creo que todo el mundo piensa es, bueno, es que si no se corta es porque no se quiere. No, sin duda alguna. Sin duda, porque además, ningún partido, como ningún grupo humano, está a salvo de que se meta un sinvergüenza, un cara dura, en fin, alguien codicioso, en fin, que esas oportunidades, eso nos ha pasado a nosotros y nos va a pasar, que nadie se llame engaño. La diferencia está en que cuando lo detecta se le pone en la calle inmediatamente. Esa es la diferencia. En vez de taparlo... Es decir, por intentar plasmarlo en un principio, el que se mete en política debería saber que no es inocente en principio, que tiene que demostrarlo. Cuando algo... No, porque si no, todos decimos, no, hasta que no se demuestre que es culpable no pasa nada. pues aquí, mire usted, lo siento mucho, está usted en política, al menor atismo, usted, en principio, es culpable. Y luego ya veremos. Somos presuntamente corruptos. ya lo realizo. Presuntamente corruptos. Sí, no, porque es que si no, estamos siempre... No, cuando lo digan los tribunales, claro, los tribunales tardan cuatro años en decirlo, tú vuelves a presentarte en las listas y además estamos también... Hombre, hay que decir que los ciudadanos tenemos mucha culpa de esto. Quiero decir que hemos visto casos así de gente con sospechas y nubarrones de corrupción encima que son reelegidos y a veces por mayoría absoluta, con la impresión de que, bueno, es que es normal y si hacemos eso como normal, a lo mejor lo que necesitamos es un ejemplo de, mire, es que ya no es normal y si la gente empieza a verlo, a lo mejor empieza a pensar, oye, pues se puede cambiar esto. No, es que es peor que eso. Es un arma, una manera de hacer política, de distribuir el voto entre los fieles, que es que eso es lo que realmente hace que la corrupción sea tan grave. No que alguien se lleve un fajo de billetes, sino que luego lo reparta entre sus compinches para ocuparse entre todos de eso y que luego además eso incluso dé pie a crear un Estado independiente. Fijémonos lo que está ocurriendo en Cataluña, ¿no? Es decir... Bueno, eso que has dicho Carlos ya veremos porque los socialistas en Cataluña han fijado claramente su posición. Ya se verá. Vamos ahora a... Bueno, porque yo no milito en ningún partido político, ¿no? Entonces, ya es curiosidad personal. ¿Qué hacéis? ¿A qué os dedicáis? Porque en el caso de Carlos yo lo veo ahí, luego incendia Twitter de vez en cuando porque anda que no montas una buena estuda. ¡Wow! ¡Madre mía! A mí, te voy a decir una cosa. Siempre que en Twitter alguien me dice es que usted ha dicho que es simpatizante o va a votar a UPyD y ¿cómo puede estar? Y siempre me ponen un tuit tuyo diciendo ¿cómo puede estar de acuerdo con esto? Es muy curioso. Pero vamos a eso, ¿a qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿A qué os dedicáis? ¿Cómo colaboráis con el partido? Bueno, en tu caso lo sabemos. Que tú eras ama de casa además, qué necesidad con tus niños ahí de meterte en este lío, ¿no? Menudo lío que me he metido. Bueno, hacemos de todo porque somos cuatro personas concejalas del ayuntamiento, tenemos un secretario que va veinte horas al mes, un auxiliar administrativo que va cuatro días al mes y un agente de desarrollo que va a otros cuatro días. O sea que, por tanto, me toca hacer de todo. Tan pronto soy la secretaria como soy la peona. Tan pronto tengo que levantar una alcantarilla como tengo que mirar o hablar con alguien o con diputación o con junta. Es decir, puedo estar en cien sitios y en ninguno. Es de locura, la verdad se ha dicho. El primer año ha sido desbordante. Me superaba, os soy sincera. No tenía la menor idea del funcionamiento de una entidad local ni lo que era más allá. Era de locura la información que llegaba y que no era capaz de desenvolver. El apoyo de mis compañeras es muchísimo, lo que pasa que todas tenemos nuestra vida familiar, laboral, entonces, no puedes pedirlas más de lo que dan porque ya están dando bastante. O sea, que al final que la que más tiempo tenía era la que se cargaba con el muerto que era yo. Vale, pero ahora déjame que te haga una pregunta. Todo eso está muy bien, pero claro, tú te estarás forrando. Seguro que sí. Nada más que me veas. Sí, muchos lo piensan, por cierto. La primera que me preguntan es cuánto cobras. Y yo, pero ¿qué voy a cobrar? Es que es imposible cobrar si no llegamos. Si no tenemos para mantener la energía eléctrica o el suministro del agua o que dentro de nada la bomba va a pegar el petarazo y me voy a tener que pedir un préstamo o yo que sé qué para poder cambiarla. O sea, que no te estás forrando, vaya, hombre. Eso es porque el municipio es pequeño. En tu caso, ¿qué haces? ¿Cuál es tu actividad en el partido? ¿Has hablado algo de las redes? Sí, yo llevo la comunicación en Andalucía, llevo todo el tema de web, de redes sociales, de dar mucha lata a los compañeros de comunicación de Madrid y nada, la verdad es que es un trabajo bastante duro pero muy apasionante. ¿Cuántas horas le dedicas tú al partido, más o menos? La verdad es que muchas. Bueno, pero las de verdad. Las de verdad entre cinco y seis al día, seguro. Cinco o seis horas al día. No hay que contabilizar porque con las redes sociales, con la web, estás constantemente. Te llega algo, lo ves, los compañeros te mandan cosas. Estás todo el día liado, vaya. Todo el día liado, todo el día liado. Mi mujer está muy contenta. Tu mujer está muy contenta. Ya. Pero bueno, mientras... Pero lo entiende, pero lo entiende perfectamente. No, partido político, pues tampoco, no es tan preocupante. En tu caso, ¿qué estás haciendo con el partido? Pues en mi caso, somos un grupo que la verdad, hay gente que está muy preparada y que además nos llevamos muy bien y hacemos lo que sucede. O sea, por un lado, tenemos mucha actividad con Cajasegovia. O sea, el discurso de la politización de las Cajas de Oro en Cajasegovia, pues nos hemos molestado y mirad qué ha pasado. Y bueno, pues se confirma que efectivamente es demencial. ¿Lo han hecho mal? Pero parte de eso... ¿Lo han hecho mal? Sí. No, lo han hecho para ganar. Así estamos. Es raro. Pero aparte de eso, que eso es mucho trabajo, pues lo que surge, o sea, si hay que hablar con la prensa, normalmente quien habla con la prensa soy yo, pero con la Diputación Provincial también tenemos actividad y luego, si hace falta el apoyo en cualquier lado, pues evidentemente no es un partido que va creciendo muy deprisa, pero aún no somos un partido grande, entonces si hace falta cualquier cosa, pues lo que surja, o sea, nosotros estamos disponibles, esa es la palabra. Horas al día, pues es que no se puede contabilizar porque la actividad no es siempre constante, no te exige el mismo ritmo, entonces bueno, pues ahora que están en campaña en el País Vasco y en Galicia, pues hay gente de Castilla y León que se va a venir para acá, la campaña es dura, es físicamente dura y pues cuantas más manos haya me imagino que será mejor, ¿no? ¿Vais a hacer también actos al aire libre? Y en lugar de camisetas ¿por qué no habéis repartido paraguas? Madre mía, Llanos, ¿tú qué haces? Bueno, yo me encargo de Hacienda Institucional en Castilla-La Mancha y también de Grupo de Estudiantes. En el Grupo de Estudiantes es que básicamente dar a conocer el programa y las ideas de UPyD, que por cierto, yo también tengo que desmetir siempre que no cobro porque nadie se lo cree. Todo el mundo me dice mentira, no puedes estar haciendo gratis. Es la única que no cobra, ¿no? Nadie se lo cree. ¿Sabes? O sea, pero bueno, con los jóvenes es con lo que más cuesta porque están súper reticentes, a la política en general y... Pero bueno, ahí vamos poco a poco y Hacienda Institucional, pues bueno, más o menos todos conocen el área. Es reunirse con asociaciones, sindicatos, ponen un poco las ideas en común. Déjame... Venimos, por tanto, tú, ama de casa, tú, Nacho, creo que eres cámara de televisión, médico, criminóloga... Derecho también. Yo no sé a qué se dedica los que están aquí, pero dale la impresión de que este partido se nutre mucho de los profesionales, de gente que se dedica a sus cosas y que han dado un paso adelante en la política. Claro, esto se hace muy peligrosos porque si algún día tenéis poder no sabréis cómo se hacen las cosas, que en el resto de los partidos como iban 20 años todos metidos en el partido y ya se saben todos los procedimientos, cómo se hace... Y claro, y eso da una garantía de estabilidad, ¿no? Claro, que se hace por eso. Pero dejadme que os planteo otra cosa porque yo simpatizo con UPyD, he votado a UPyD, pero no siempre estoy de acuerdo con todo lo que dice UPyD. Y no sé si ese derecho a la discrepancia interna lo practicáis habitualmente. Es algo que se practica, es algo que se palpa en el partido o da la impresión de esos partidos donde no, hay un señor que dice levanta el dedo con el Congreso de los Diputados y no es solo que voten todos los diputados sino que ya todo el mundo en todos los sitios repite la misma frase, ¿no? Esa que yo he visto a veces hasta periodistas con ese papel del argumentario, pero bueno. El derecho a discrepar, el derecho a opinar, ¿eso forma parte de vuestra vida diaria? Es que no podría ser de otra manera es imposible estar siempre todos de acuerdo, es imposible y la democracia interna además implica eso que a veces se hace lo que tú piensas y otras veces no y tienes que ceder, entonces yo creo que no hay ningún problema. Esto es un mensaje ya también a la dirección, ¿no? Porque vivimos en una época en la que se habla mucho de la necesidad de colaborar, de crear y de innovar desde abajo, en las empresas, en la sociedad y yo me imagino que los partidos también. ¿Hasta qué punto, Carlos, tenéis, porque hacen falta, ¿no? Mecanismos para vehicular esa aportación de ideas, esa aportación de juicios críticos a favor, ¿cómo organizáis eso? Bueno, pues funcionamos con un sistema de grupos de apoyo que llamamos grupos de trabajo que son gente experta en distintas áreas por donde hay científicos, profesores de diferentes cosas, juristas, economistas, en fin, gente que realmente conoce el tema del que se ocupa por lo cual apenas la invitan a ningún sitio. Entonces, nosotros sí, nosotros los invitamos a que nos digan lo que piensan, nos hagan propuestas. ¿Y cuando los invitáis se quedarán con la cara a cuadros? Algunos sí, pero bueno, en esa mayoría lo aceptamos bien y además tiene un mecanismo de autoselección muy interesante. Como son grupos anónimos nadie puede ponerlo a la tarjeta, entonces realmente es tal que le interesa y realmente nos va muy bien, es un sistema muy rápido y eso nos permite pues como la gente como yo que no tengo ni idea de cantidad de cuestiones pues poder hablar del déficit tarifario en el Congreso sin hacer demasiado ridículo. La verdad es que los demás también se lo ponen fácil, pero bueno. Y entonces... Que tú no sabrás lo que es. Pero sí. Vamos, tenemos varios centenares de colaboradores habituales que están disponibles en cualquier momento pues para decirte lo que piensan de tal asunto de una autopista o de lo que habría que hacer en medio ambiente, etcétera. Hombre, en eso si os digo que vais a remolque del gobierno que es capaz de las discrepancias mostrarlas en público, es mucho más evidente, mucho más democrático incluso, ¿no? Yo no sé si queréis añadir alguna cosita más porque estamos ya casi en el límite de tiempo, alguna cosita que queréis añadir, algún mensaje a vuestros compañeros ¿por dónde tiramos? ¿A dónde vamos? Bueno, yo si tuviera que decir algo invitaría a la gente a unirse porque realmente es nuestra herramienta para luchar contra las desigualdades. Yo por lo que estoy aquí y si mañana no me siento así me voy a ir pero a día de hoy creo que es la única herramienta que tenemos. Así que animo a la gente a que se levante de sillón. Yo estoy con mi compañera hay que hacer algo que tenemos que movernos que tenemos que movilizarnos animaros a todos que seguro que de las próximas elecciones seremos más alcaldes que yo me siento orgullosa de aunque sea pequeña me habéis hecho sentir muy grande yo lo agradezco y animaros y apoyaros a todos. Una pregunta vamos a ver tú vives eso en un pueblo pequeñito la nueva forma de hacer política la gente ¿tú ves que lo nota que lo siente y que lo valora o les da igual? Yo creo que en el fondo y sí que demuestran que ha habido cambio es decir tenían mucho recelo al principio me decían ¿por qué te has presentado por este que no le conoce nadie que no te van a dar ningún tipo de apoyo ni de ayuda? Digo que no estás muy equivocada que esto es lo que vale que yo me siento muy afín a sus ideas y creo que esto es lo que va a tirar para adelante que lo demás no es lo que cumplen lo que dicen no llega a buen fin y al final les hemos convencido de que sí que merece la pena estamos moviendo a la juventud nos cuesta mucho como decía Llanos moverles y empujarles pero estamos consiguiendo pequeñas grandes pequeñas grandes cosas con ellos me alegro así que muy contenta ahora una cosita más que queráis añadir yo animaría a la gente a que se uniera a este proyecto porque por algo muy sencillo hay mucha gente que desconfía muchísima es lógico todo lo que estamos sufriendo este es un partido donde los votos son prestados los nuestros también creo y hay una cosa muy clara si este partido no fuera fiel a sus ideas estoy convencido de que no dudaría nada este partido es fiel a sus ideas por principio y esa es la prueba de que esto va a ir para adelante y necesitamos más gente a mí que me perdonen todos los que han asistido pero yo voy a decir lo último dirigido a María Ángeles porque yo no te conocía en persona solamente después de oídas pero el verla y hablar con ella a mí me hace ver o por lo menos recordar cuando a veces te puedes perder por el camino que tú representas lo que es importante de verdad ¿eh? Carlos, ¿quién es el mellago? Hombre estoy dando la oportunidad de cerrar la tertulia claro pues sí evidentemente hoy en día la política está hundida en el barro y eso es cierto y hay que sacarla del barro y no hundirla más estando todo el día quejándose y al final votando a los que la han metido ahí que este es el verdadero problema que tiene España España es un país que puede salir perfectamente de la crisis en que está le costará no va a ser fácil pero las salidas y las alternativas son claras y cuáles tienen que ser pero claro mientras creamos que podemos mantener a los mismos individuos porque nos sirven de chivos expiatorios en vez de dar un paso al frente y al subir la parte de la carga que te corresponde no hay nada que hacer hay una frase de Fernando Sabater que está muy bien me ha aplicado esto que dice la gente libre cuando algo más mal no pregunta qué es lo que vas a hacer sino qué es lo que puedo hacer yo esta es la cuestión y eso es lo que nosotros creo que modestamente hemos hecho pues muchas gracias muchas gracias a los cinco lo habéis pasado mal tan mal como temíais habéis estado porque es que no sabéis los temores que tenían vamos por qué me han elegido a mí por qué me han pedido a mí pues nada ya está superado muchas gracias a los cinco y ahora nos vamos a unos minutos de publicidad aplausos